Hola, después de muchísimo tiempo, mi amiga Leticia y yo nos vamos a ir a picos de Europa, así que vamos a grabar nuestro viaje. ¿Dónde tienes? ¡Una, dos y tres! Este es el plan. Viento. Viento y más viento. ¿Qué tal llevas? Camina. ¿Te está gustando? ¿Qué? ¿Te está gustando la cuesta? No me lo contesto. ¿Nos queda? A ver, todo esto hay que llegar ahí. Ahí está el refugio, tía. Ubícate. Se mamó con el cotón. Mira, para atrás de la verdad es un pijama, ¿eh? Aquí con mis pelos. No sé en qué momento hemos decidido venir al refugio, Leticia. Eh, ¿sabes quién se ha equivocado de...? ¿Sabes quién se ha desviado? Había que ir para allá atrás. Sí, es una captura. Ahora, a duda. He hecho una captura, ahora os la enseño. Mira, Leti. Que sí, te lo prometo. Eso te pasa por fiartos de mí. Está saliendo un poco el sol. Con suerte, no nos sigue lloviendo. Y, pues, Leti viene por allí. Un poquito lejos. Pero, estoy cansada de su vida. Y ya hemos llegado ahora mismo al sitio más alto. No sé si son 1.600 metros de santitud. No tengo ni idea. Pero, vamos a llegar ya al refugio. Y estas son las vistas. Hay nubes, pero, bueno, no pasa nada. Eh, nos gusta lo que nos encanta. El refugio. Ahí está. Venga, es telemotive. Así que nada, chicos. Hemos llegado. Ah, no sé cuánta altitud. Eh, ahora ya tengo energía suficiente para seguir. Venga, otra ruta. Vamos, corre, coño. Os vamos a contar nuestra experiencia, que es que hace cuatro días... Ah, no, no. Ah, sí. Dos. Tres. Dos negros y no blancos, tío. Dos negros y blanco. Coño. ¿Tienes los negros? Que hace unos días llamamos para el refugio porque hay que reservar. Y me dijeron, no hay plaza a estar. Y ayer estábamos en la playa, que no lo hemos lavado, que no nos apetecía. Y a esta tía se le ocurrió llamar de nuevo. Y se creó que se reservaba por la página. Y de repente había sitio. Y pues lo cogimos. Y aquí estamos. Esperemos llegar y que nos digan, oye, es tu correcta. O sea, tu correcta. Tu reserva está correcta. No sé yo. Ya, tía. Pues si no, hacer vivac. Que para eso hemos traído sacos de dormir para morir de frío. ¿No hay gente aquí? ¿No hay nadie? No me está haciendo gracia. A mí muchísimo. ¿No me está haciendo gracia? Hemos llegado. Debe de haber mazo de peño, pero bueno, no pasa nada. Son los zapatos que hay. A ver, no, eso es para usarlos tú. Que estos no los dejan. Yo voy a coger los naranjas. Día dos. No, tres, no. Estamos aquí otro día más, caminando como tanto nos gusta a nosotros. La leticia va aquí, espabilada a ella. Porque nos hemos despertado con un sol radiante para allá, para el pico. Y de repente, lluvia. Si es que la vida no nos quiere. No nos quiere. Porque me voy a calar. Encima, en teoría, hay niebla. Pero como nos encanta caminar con niebla y mal tiempo, ¿a que sí, Leti? Porque podemos hacer una ruta un día normal y corriente, pero no. ¿Eh? ¡Ah! ¿Quieres decir algo? Ay, que hoy, como es bajada, se va genial. Estoy súper feliz. Yo prefiero subir al día. Uícate. Yo no. Pero luego, otra ruta. Vamos al coche por provisiones. Y luego, nos jodemos. Y, venga, para arriba otra vez. Más grande que mi zapatilla, es el ñordo este. Sí. ¡Alejó! Estoy pegando mis meneos. ¿Estás viendo la cabra montañesa? Montañesa. Montesa. ¿Estás viendo la cabra montesa? Marquesa. Para mí son cabras montañesas. Hay una cabra, una cabra montañesa. Estoy muy muy tranquila. ¿Qué haces? Relajarme. Está... Que te he aguantado demasiado. Hay mazo de niebla. Sí. ¿Qué tal los ronquidos esta noche? ¿Quieres hablar de eso? No. Tres señores roncando. Si roncáis, no vayáis a los refugios ni albergues. Bueno, tenéis derecha ahí, pero a ver. Pero deberían hacer una habitación para la gente que ronca, te lo juro. Literal. Es que por la noche yo en plan... Ah, pero he roncado yo. Empezaba el señor y yo. Tío, ubícate. Iban como seguidos, en plan... Iban arriba, en plan... ¿Qué opinas, Leticia, de esto? Están ahí todos los caballos. Hemos unido los caballos y claro, todo esto está preencharcado. O sea, bueno, en plan, mira, se hunde y todo. Así que nada, nos queda pues todo este trayecto a pasar las vallas. Venga. Estamos llegando ya. Bueno, hemos llegado ya a los lagos de Covadonga. Y, y, estamos caladísimos. Literal, todo el rato lloviendo con la niebla flipante. Pero bueno, no pasa nada para el recuerdo. ¿Está el recuerdo? Y nada, estamos yendo ya al coche. Y aquí la moza se cayó... Es un barro, básicamente. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Piso donde yo estaba pisando. Y claro, yo como voy a lo loco, piso una roca y me resbalé. No sé si se ve muy bien. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Ya, voy a comer. Qué va. Segunda ruta, yendo a ver caballos, vamos a acercarnos. Tienes que hacer así como un león. Un león. Tú te acercas primero y luego voy yo, ¿vale? Eh, pero mira qué bonito todo, tío. Ubícate. Te damos unas pintas, por favor. Llamad, uy. Esto es para el recuerdo. Estamos cocinando nuestra comida. Un arroz sabroso y delicioso con verduras y eso. Así que nada, esperando a que se haga. Está empezando a llover porque así nos va en la vida. Hemos elegido la fecha perfecta. Pero bueno, aquí estamos. Nos pondremos a leer un poco ahora bajo la lluvia. No, hombre. Buscaremos aquí un tejadillo. Y nada, a leer un poco mientras. Y eso. Han pasado ya unos tres o cuatro días desde que nos hemos ido de viaje. Se nos da fatal esto de grabar, la verdad. No nos despedimos, punto. Y pues nada, Leticia no está aquí, pero os da un fuerte abrazo a la persona que esté detrás del móvil y nos esté viendo. Y nada, me lo he pasado muy bien grabando, la verdad. En dos fiendes me vuelvo a ir, así que a lo mejor lo grabo, no lo sé. La verdad, no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana en mi vida. Así que, pues eso, no voy a prometer nada porque no lo sé. Y pues nada, amigos y amigas, que espero que os haya gustado bastante y os hayáis echado algunas risitas. Y lo dicho, yo me lo he pasado genial grabándolo, así que a lo mejor nos vemos en dos semanas como en dos años. Como no lo sé, pues eso os cuento. Se está cayendo el móvil. Pues eso. ¿Estás triste? No. ¿Cuántos kilómetros quedan? Muchos. Sí, solo quedan ocho. No. No. No.